Bueno, bienvenidos a la Argentina del coronavirus, ya está claramente entre nosotros. Ahora les vamos a estar dando algunos datos, pero ya hay infectados que no vienen directamente de Italia, de Europa, de algunos de los países donde ya corre el coronavirus. Hoy se anunciaron medidas ya drásticas. Empieza la Argentina a aislarse del mundo, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde la Nación, desde la provincia, desde todas las provincias. Ya olvídense de los espectáculos musicales por al menos un mes. Se está hablando de al menos un mes. Olvídense de los partidos de fútbol con público, teatros, cines, con medidas muy restrictivas para que vaya menos gente a las salas cerradas. Un montón de medidas que empiezan a aislarnos a todos, que empiezan a separarnos de los circuitos sociales donde puede transmitirse el coronavirus. Las autoridades públicas ya están diciendo abiertamente que esto es el principio de una escalada. Hoy estamos hablando, ahora van a haber, de 31 casos, pero van a ser más en los próximos días. Van a aparecer los casos autóctonos en los próximos días, sin ninguna duda. Y va a haber que empezar a cuidarse. Ustedes han visto lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en otros países del mundo. Por ejemplo, el Estado ha intervenido en los países donde hay sistemas autoritarios de manera mucho más férrea. Hemos visto en China como la policía agarraba de los pelos a la gente, como en algunos lugares ponían multas, o incluso se habla de que en Corea del Norte, por ejemplo, fusilaban a quien violentaba una cuarentena. Eso, por supuesto, que no es lo que pasa en los países democráticos, no es lo que va a pasar acá. Y esto es importante, porque las autoridades van a empezar a meter, a disponer un montón de medidas, algunas cada vez más drásticas, créanlo, cada vez más drásticas. Pero el enfrentamiento al coronavirus, finalmente, en las democracias, en las democracias donde la libertad se precia, donde la libertad se tiene que seguir respetando, quienes combatimos al coronavirus somos cada uno de nosotros. Recién les cuento fuera de cámara, nos empezamos a saludar con un gestito, con el codo. Hay que empezar a cuidarse, esto es así. Y hoy, un poco, lo que ha pasado, ahora vamos a ir a los detalles, es que el Estado se ha puesto un poco al frente de esta situación, pero, básicamente, invitándonos a todos a luchar cada uno contra el contagio. Es decir, los que vienen de afuera, quedarse en sus casas, los que tienen algún síntoma, quedarse en sus casas, y los que no, también, evitar el compartir el mate, lavarse las manos permanentemente, después les vamos a dar exactamente qué cosas hay que hacer, qué cosas no tienen sentido, pero es hora de hacerse cargo de la situación, ejerciendo la libertad, porque vivimos en un país democrático, pero con responsabilidad, todos contra el coronavirus. Hay algunas medidas que son muy antipáticas, que no nos gustan, pero no son para siempre. Esto va a durar tres semanas, cuatro semanas, dos meses, pero hay que hacerlo, de alguna manera tenemos que convivir con este problema, no asustarnos, es importante no asustarse, pero sí hacerse cargo. El coronavirus ya está entre nosotros, hace ya tiempo que está en Europa, hoy en Europa, hoy en Francia cerraron las escuelas, todavía eso no pasa acá, pero puede pasar, puede pasar en unos días, puede pasar en unas semanas, porque recién estamos entrando en una faceta más drástica del coronavirus que está ya aquí. Por eso, todos contra el coronavirus, no solo las autoridades, sino también cada uno de nosotros. Al coronavirus se lo combate entre todos, yo sé que parece una frase pava, pero es real, tenemos que entre todos ser responsables, cuidar al de al lado, cuidar sobre todo a los más grandes, cuidar a los viejos, cuidar a los padres, cuidar a la gente que está más vulnerable, y para eso hay que ser responsables, y bueno, los invitamos también a ustedes a hacerlo. Bienvenidos a la otra vuelta, algunos datos concretos, hoy se conocieron 10 casos más en la Argentina, se confirmaron 10 casos más, y 3 de ellos, o sea, ya son 31, veníamos con 21 ayer a la noche, ya son 31, y 3 son no importados. Atención a esto, no importados es una situación más peligrosa, peligrosa, ¿por qué? Porque se trata de 3 personas que no vienen de afuera, como venían siendo los demás casos, que no vienen de ningún viaje, de ningún país donde se infectaron, sino que se infectaron acá. Pero no llegan a ser autóctonos, que es la figura que más preocupa a las autoridades de salud. ¿Qué significa no importado? Que es gente que tuvo contacto directo con alguien que vino de afuera. Viene alguien, ponganle de Italia, y contagia al hermano, a la pareja. Esos son los casos que se están detectando hoy. Acá está el comunicado que acaba de publicar el Ministerio de Salud. Dice, hoy fueron confirmados 10 nuevos casos, en Chaco, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Este último de la provincia de Entre Ríos. De los 10 casos, fíjense esto, 7 corresponden a casos con antecedentes de viaje, hasta acá los que veníamos conociendo, mientras que 3 de los casos confirmados son contactos estrechos de casos confirmados. Es decir, alguien de la familia o alguien muy cercano a los casos a los que referíamos antes, de gente que trajo el virus de afuera. Bueno, esto es lo más importante. El total de casos confirmados es 31. No son casos autóctonos, como se dice ahora. Hoy, por ejemplo, en Brasil se detectaron casos autóctonos. Autóctonos es cuando ya no saben de dónde viene el virus. Se lo pueden haber contagiado en un lugar de trabajo, en un café, en el subte, en un cine, en cualquier lado. No llegamos todavía a esa situación, pero claramente se va complejizando, se va agravando, se va haciendo cada vez más complicado. 31 casos, entonces, de coronavirus. Esta cuenta va a ir subiendo. Mañana diremos otro número y así en los próximos días, en las próximas semanas. Esto es inexorable. Lo saben las autoridades. De hecho, hay ahora reuniones en casa de gobierno. En un ratito seguramente tendremos en vivo la publicación de información que está evaluando el gobierno ahora, ya mucho más drástica, mucho más drástica para proteger a la Argentina del coronavirus, del coronavirus importado. No se las queremos adelantar porque todavía no es oficial, pero da la sensación de que la Argentina empieza a bloquearse. A bloquearse, a aislarse, casi en un camino hacia una cuarentena global. Ya les vamos a ir informando. A medida que la información llegue, se está produciendo la información en este momento. Por ahora, vamos a ser cautelosos. Vamos con lo que está confirmado. 31 casos, 3 de ellos no importados, así se los llama, tampoco autóctonos. No importados, no importados, acuérdense de esta frase, no importados. No es lo mismo que autóctonos, no es lo mismo que autóctonos, pero tampoco son de viajeros, es de gente que tuvo contacto con ellos. Habla ya de una pequeña irradiación del coronavirus que a todos nos importa.